En primer lugar, yo como seguramente todos los que tienen la responsabilidad, no tengo la ley. Entonces sabemos qué se puede hacer y qué no se puede o se debe hacer en época de campañas electorales. Para tal efecto, de todos modos, todos los funcionarios tienen ya la instrucción del presidente municipal de que cuiden de no utilizar recursos públicos ni tiempo que deben estar prestando al servicio público de la responsabilidad que tienen dentro del gobierno municipal. Nosotros estaremos también vigilando que esto no se dé. Habremos de hacerlo de manera permanente y con un recordatorio a los señores funcionarios a efecto de que empleados públicos para que no vayan a incurrir en alguna de las supuestas infracciones de la ley electoral. Uno de los precandidatos es hermano del alcalde. ¿Se va a prestar atención especial en este caso? Ya lo mire, tenemos muchas participaciones y ya tenemos varias elecciones con esta ley y la ley es muy clara. No utilizar recursos públicos, no utilizar el tiempo que marca la responsabilidad que debemos cumplir todos y yo creo que esto es muy claro. No tiene nada que ver el parentesco. Esto es de regla, es de norma y bueno, el que no lo haga tendrá que atenerse a lo que marca por sanciones la ley.